Hola, bienvenidos, soy Roberto Rubiano, autor de la novela Bansai, novela sobre la cual Giovanna Sánchez me ha hecho una entrevista aquí para Estereofónica, que espero sigan, nos acompañen y disfruten, y sobre todo disfruten la lectura de la novela y de todas las actividades que Estereofónica les ofrece permanente la entrevista. Estereofónica.com Estereofónica. Bienvenido, Roberto Rubiano Vargas, a este espacio cultural en Estereofónica. Hola, Giovanna, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar contigo aquí. Bueno, nosotros también muy contentos que nos acompañe, porque vamos a hablar de esta obra tan impresionante, podría decir yo, y que además tiene como ese componente que mencionaba hace un momento, y es como un poco de nuestra realidad, ¿no? Bansai, un momento para la eternidad. Sí, bueno, la novela se titula básicamente Bansai, ¿no? La editorial por un asunto de librería y esto, le pareció que me pasé de abstracto, ¿no? Porque la novela es muy concreta, ¿no? La novela es muy concreta. Entonces decidieron ponerle algo que yo no estuve totalmente feliz, pero que es violencia en la carretera, que es uno de los temas que obviamente hay dentro de la novela, ¿no? Pero bueno, eso ya es agua pasada, como dicen. Y sí, el Bansai es como el concierto de Bansai, es algo que a mí me patina en la cabeza desde niño, ¿no? Yo, pues, yo soy mi lector, leí alguna vez un largo reportaje cuando tenía por ahí 12 años, ¿no? Sobre los pilotos kamikazes, ¿no? Japoneses que gritaban Bansai, Bansai, cuando iban a la guerra, ¿no? Que eran los pilotos suicidas, ¿no? Y también los soldados. Los soldados eran el grito Bansai, era un grito de batalla. Pero era el grito de batalla un momento antes de la muerte, ¿no? Entonces, digamos, yo no he logrado, no conozco, por supuesto, del japonés, sino del sayonara y alguna cosa así más, ¿no? Pero estuve investigando un poco y ahí tiene varias interpretaciones, como sucede mucho con un lenguaje tan complejo como ese. Y Bansai es también el equivalente con, prefiero vivir este momento con intensidad, ¿no? A 10.000 años, ¿no? Es mi momento de infinito, ser infinito antes de morir, ¿no? Que es una idea muy bonita que también la tiene, pues, la idea de que te resplandece en el momento de la muerte, ¿no? Es una idea, bueno, porque hay un escritor que a mí me gusta mucho que es Jack London, que él decía lo mismo. Prefiero vivir intensamente a sobrevivir una vejez aburrida, ¿no? Entonces él murió a los 40 años, ¿no? Hizo una obra tremenda hasta los 40 años. Entonces, bueno, esa es la idea del Bansai, ¿no? Pero también todo esto se fue creando cuando estaba terminando la novela, ¿no? En la versión final de la novela, porque hay unos personajes que yo los llamo en toda la novela los kamikazes, pero que no son, no tienen nada del heroísmo de los pilotos, sino son unos kamikazes cobardes, son unos kamikazes muy buenos para los negocios, ¿no? Ellos se consideran, como diríamos en colombiano, muy arrechos para los negocios, ¿no? Que ellos no les tienen nada. Esos que tiran la piedra y esconden la mano. Correcto. Y obviamente son estos amigos de La Plata Fácil, entonces que son los que ponen el predicamento que ponen a nuestros protagonistas, ¿no? Entonces un poco esa noción de los kamikazes y cómo pueden llevarlo a uno a la desesperina, ¿no? Y entonces mis personajes tendrían a la desesperina viviendo un momento avanzado, ¿no? Entonces un poco esa es la idea del título de la novela y esa es la novela, ¿no? Ahora, como tú dices, sí, la novela es muy, muy concreta, tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Con la realidad colombiana. Por supuesto, yo me planteaba, ¿no? Yo leí mucho mientras la confeccionaba la novela, leí mucho sobre los temas de corrupción que están todos los días en el periódico, que todos los días hablamos y yo siento que la gente repite siempre los mismos lugares comunes, ¿no? Ah, es que los corruptos, es que los políticos, es que no sé qué. Y sí, acabamos de vivir un episodio pues tremendo, ¿no? El de los 70 mil millones, pero ese es uno de los 100 que están corriendo en este momento en el país, ¿no? Uno medio levanta un poquito las piedras del camino y ve muchos problemas de esos, ¿no? Entonces, yo investigué mucho y dije, pero toda esta investigación, ¿cómo la pongo en una novela? Por eso es que la gente no sabe, porque es un tema muy aburrido, es un tema difícil. Entonces, yo lo que hice es tratar de coger elementos fáciles de entender, pero que queden claramente expuestos. Si yo logro que alguien lea la novela, aparte de que espero que la primera instancia de la novela es que se entretenga, que les parezca algo una novela atractiva, que los cautive, que los tenga ahí, eso, por supuesto, de eso me encargo yo, es mi oficio. Y eso creo que se cumple por mi experiencia con los lectores que he tenido hasta ahora. Pues, digamos, la novela gusta mucho. Pero también está ese aspecto que mucha gente dice que, aunque ellos creen que haber conocido todo ahí, como que les ayuda a entender un poco cómo funcionan estos personajes. Por supuesto, yo también, uno no puede explicar la complejidad de los entramados que hay, y entonces, pues, toca hacerlo muy simplemente, ¿no? Y eso es un poco lo que mi esfuerzo fue ese, contar esa realidad, ¿no? Pero antes que cualquier otra cosa, quise hacer una novela. Quería hacer, yo quería hacer una parábola, una, yo quería hacer una, contar un cuento. Y eso me gusta mucho, que, digamos, los lectores, lo que me dicen, digamos, pues, amigos, o gente que la está leyendo, pues, tú sabes, yo no sé qué opinará un lector que compró la librería en Valledupar, pues, no puedo saber qué piensa él, ¿no? Pero, digamos, de la gente que me comenta, noto que lo primero es que sí se enganchan con la historia, y eso me parece importante, que lo fundamental es que haya una historia, y que después haya un sedimento mejor, ¿no? Roberto, ¿por qué hacer una novela, digamos, basada, pues, también en la historia de lo que es nuestra realidad, ¿no? Violencia en la carretera. Además que, bueno, también la novela, digamos, está este personaje que está en Colombia, pero también en España, regresa a Colombia, y, bueno, también hablar un poco de esas líneas narrativas de la novela. Sí, bueno, mira, porque un idea de primera que tengo es como, yo viví 20 años fuera del país, ¿no? Entonces, para mí la migración es un tema que me toca mucho, yo, pues, esta es como, pues, tengo como por lo menos tres novelas que hablan de eso, ¿no? O sea, digo, que no están publicadas, pero que escribí, primero, escribí dos novelas sobre el tema de la migración antes de esta, que en algún momento saldrán, y es un tema que a mí me toca muy de cerca, y entonces, yo sentía que yo sentía nostalgia del país, nostalgia, odio, todas esas cosas del país, y volvía, y cuando volví, fue que tomé la decisión de volver, y claro, al poco de volver, dije, me volví colombiano, que se hace víctima de toda esta sinvergüencería, ¿no? Entonces, que a uno le molesta, como a cualquiera, las noticias y todas estas cosas, cuando uno empieza a pagar impuestos aquí, se siente uno muy atracado, pues, todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, un poco en la novela surge esa parábola de alguien que se va, ¿no? Tal vez, y bueno, en el proceso de la escritura de la novela, también, mi compañera viajó y fue una serie de circunstancias y quedó en España, y empecé como, también como un tema con ella, digamos, un tema muy personal, el tema de por qué el personaje está en España, es muy personal, me toca a mí muy de cerca, no he vivido en España, pero he pasado muchas temporadas allá, y entonces, bueno, me parecía normal eso. Esa fue la primera decisión, ¿no?, que es un migrante, que es más o menos engañado, para venir a Colombia a un lugar que él no quiere, ¿no? Y terminé siendo víctima de quienes los, quienes lo llevan a eso, de las circunstancias sociales del país y hasta de las instituciones del país, hasta de la policía, los ejércitos, todo el mundo, todo lo que, uno termina víctima en un sánduche de un complot nacional de la cosa contra uno, ¿no? Entonces, cuando, eso fue con lo que descubrí de la novela, es decir, yo quería ser un personaje así, ¿no? Empecé a crearlo, ¿no? Empecé a crearlo, y entonces, pues, surge España como una naturalidad. Y lo otro, yo necesitaba, pues, que ellos no estuvieran en Colombia, porque si no, no entendía que estuviera a trabajar en Colombia, él no hubiera aceptado nunca eso. Entonces, como muchas de estas empresas, todas están con oficinas en Delaware y en esas cosas, ¿no? Yo lo puse en una ciudad de Estados Unidos que conozco mucho, ¿no?, que es Arbain, que es una de las ciudades, esas pequeñas ciudades satélites que forman parte de la gran ciudad de Los Ángeles, ¿no? Entonces, dije, pues, yo no voy a ponerla en una ciudad que no domino, ¿no? Además, porque esta gente, normalmente estas oficinas van a dar esa Miami, pero entonces también no quería que se pareciera a ninguna oficina real. Entonces, me dije, la voy a poner en California, donde no es normal que estas instituciones, estas oficinas se instalen. Esa fue la segunda decisión. Entonces, yo lo que hice fue poner espacios geográficos que yo domino, ¿no? Entonces, obviamente no he vivido en la costa colombiana, pero casualmente, durante el proceso de escritura de la novela, visité muchísimo toda la zona del interior de la costa, me la pasaba en esas carreteras, ¿no? Y entonces, yo empecé a diseñar el escenario, de hecho, yo hacía que me dieran desvíos, ¿no?, para mostrarme, que me mostraran cosas, ¿no? Y todo eso son anotaciones intencionales tomadas del único territorio que tal vez yo no dominaba de todos. Digamos, es curioso que yo domine más California o Madrid que mi propio territorio colombiano. Entonces, así fui confeccionando la novela. Y entonces la situación era poner un personaje en una situación de crisis en Colombia, en un momento de crisis concreto. Y por eso la novela es muy sencilla. Ocurre en más o menos ocho horas. Yo no sé, no las he medido exactas, pero son unas ocho horas del día de estos personajes. Y la novela narra en episodios del pasado las circunstancias que llevaron a estos personajes allá. Y obviamente al mismo tiempo va narrando toda la gente que se va pasando con ellos. Es como una larga cuerda que se va entrelazando, ¿no? Es un poco lo que enseña de esto. Entonces, bueno, no sé si me fui por otro lado. No, 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 no. De hecho, quería preguntarle, bueno, muchos escritores utilizan, digamos, como este elemento, ¿no? Y es el de la violencia, Roberto. Porque, digamos, no sé si la palabra de Codá sea costumbre, ¿no? Y hablar, digamos, tanto de violencia. ¿Será por el tema de toda esta violencia que hemos vivido en nuestro país? Yo no quería que esa palabra estuviera mucho menos en la portada, te digo. Yo no quería ni, de hecho, no la uso dentro. Digamos, esta es una novela que el lector se dará cuenta cuando termine de leerla que, por ejemplo, no se menciona la palabra guerrillero, no se menciona la palabra paramilitar, ¿no? No sé, creo que tal vez corrupto alguna vez se mencionara, pero creo que no mucho. Porque yo lo que hago es hacer el retrato de estas personas sin mencionar la categoría, ¿no? Digamos, me parece muy fácil decir, era un paramilitar que... Yo describo cómo son y tú sacas la conclusión de quién es ese personaje, ¿no? Yo describo cómo actúan estos señores, pero no digo que son los corruptos. Eso no me corresponde a mí, el lector es el que tiene que sacar. Y entonces los muestro cómo actúan, ¿no? Y lo mismo, no digo, este es una pobre víctima. Si lo digo, él actúa y como se deja llevar por unas circunstancias, en el momento en la novela dice, a uno solo lo compran con la moneda de su propia vanidad, ¿no? Entonces, él un poco también todos caemos en esto porque de alguna forma nos hacen caer en esto. Nos dan la mordidita suficiente para que creemos que por aquí vamos bien. Aceptamos un empleo que no está tan bien, pero toca hacerlo. Entonces, este hombre vive tratando de sobrevivir, termina cayendo en todo esto. Sí, entonces el tema de la violencia, como te digo, yo no quería que fuera... Yo sí quiero que sea evidente, pero no por nombrarla, sino que se vea. Eso, de todos modos, fue un ejercicio también difícil de hacer, de describir actos de violencia. No hay muchos. En la novela hay un ataque inicial, hay un momento, en la parte final de la novela hay un par de momentos muy agresivos. Y eso es todo. De resto es lo fundamental que es lo que yo he aprendido, pues, de mi oficio. Es mantener la tensión, mantener el interés sobre las cosas. Entonces, claro, parece que fuera mucho más violencia, pero realmente lo que hay es una amenaza de violencia. Pero que se manifiesta, obviamente, en un par de circunstancias. Entonces, sí, pero como tú dices, es un poco inevitable, ¿no? Es un poco inevitable. Yo no creo que como escritor uno pueda soslayar siquiera esto, ¿no? Es que es algo que está en nuestra cotidianidad. Lo que pasa es que hay maneras de hacerlo, ¿no? A mí me parece que lo importante... Yo creo que lo que yo estoy contando es una historia de amor, ¿no? Yo creo que lo que estoy contando es una historia de amor en un marco de un conflicto diario, de un conflicto cotidiano de sobrevivencia. Y entonces a mí me parece que lo importante es como la relación que yo voy desarrollando con ellos, la pareja protagonista, con sus más y menos, con sus discusiones, y cómo es la vida cotidiana en medio de una circunstancia así. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y la violencia, pues, sí es insotlayable. Es un tema que los sectores no podemos evitar. Roberto, ¿y cuánto tiempo duró realizando esta novela, no? Mientras, digamos, leía, por decirlo así, se dateaba, iba a España, o pasaba por España, o recordaba por España, iba a la costa. ¿Cuánto tiempo fue que usted se demoró para, digamos, tener lista esta novela? Pues tardó un tiempo porque vi unas notas, yo me acuerdo cuando la comencé a escribir, porque encontré la libreta original, pero ahí estaba, tenía la libreta original. Creo que aquí está, si me permites, la mostré. Yo escribo, yo escribo mucho a mano, casi todos mis originales en principio son a mano, y entonces usé una libreta que me regaló, sí, mira, está la fecha de comienzo, 1914, febrero primero comenzó, ¿no? Es muy curioso, la novela de la primera versión cupo aquí, o sea, que era muy compactita, ¿no? La escribí bastante rápido, creo que tardé cuatro meses o cinco meses en hacer la primera versión, que si la llevamos a cuartillas serían unas 40 cuartillas o 50 cuartillas, o sea, nada que ver con las doscientas y pico que tenía al final. Pero, digamos, establecí la idea principal, la idea básica era así, y se llamaba primero, se llamaba El Presidente, nació como una novela llamada El Presidente, y que era el presidente de la compañía, digamos, no era así, pero siempre que nació. Y escribí básicamente la novela, la escribí en ese tiempo y en ese espacio, ¿no? A mano. Obviamente cuando empecé a trabajar, la fui cambiando todo, sobre todo el personaje de la mujer fue cambiando mucho, él también, él antes era más pasguato, yo me burlaba mucho de este empresario y después resultó que no era un empresario, sino era una víctima realmente, lo visualicé como una víctima y lo cambié mucho, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el tiempo, te digo, la primera versión, que es muy elemental, puede haber tardado seis meses o menos, pero después viene un proceso muy largo, digamos, yo creo que tardó un año o dos años en hacer la versión, la primera versión ya que se parece a esta, y digamos la 2.0, por hablar en términos muy contemporáneos. Pero la 2.0 evolucionó tanto que podemos decir que la versión que hubo público es como la 5.0, tuvo más o menos cinco reescrituras completas, ¿no? Antes de terminar, entonces eso es mucho trabajo. Ahora, mientras, en esos casi seis años, la novela fue entregada en la editorial a fines del 19, o sea, en esos cinco años, digamos, escribí otras cosas, por supuesto, escribí otros libros, terminé algo más, en fin, y empecé otra novela que estoy por terminar ahora justamente. O sea, que no fueron cinco años de trabajo, pero sí, si sumas es bastante tiempo, ¿no? Ahora, yo considero que, siempre he dicho, tengo una premisa como escritoria, es que si yo quiero que alguien tarde 10 minutos en mi lectura de algo, un cuento, por decir algo, yo tengo que emplear 10.000 horas de trabajo por aquí. Ese tiempo, esa persona esté bien empleada. Entonces, digamos que yo puedo decir a los lectores, que honradamente hice todo lo posible, que hice mi trabajo, no hay una palabra que no esté sopesada, no hay una palabra que no esté herida, no hay una escena que no esté pensada, todo está muy, muy trabajado. Ahora, si no les gusta algún lector, lo siento mucho, ese fue el escritor que logré ser hasta ahí. Roberto, ¿cómo ve la literatura en este momento en Colombia? Bueno, también podemos hablar del mundo, ¿cómo lo ve? Pues mira, yo tengo una mirada, pues, muy afortunada, pues, por muchas razones. Desde hace, desde que volví a Colombia, en el 2004 yo volví, así de ahí mismo estuve muy trabajando mucho en el ambiente de la literatura nueva colombiana, fui director nacional de la Red Nacional de Talleres del Ministerio de Cultura, y me permitió recorrer el país de arriba a abajo, mirando talleres, gente que comienza a escribir. Entonces, de ese momento a este he visto una evolución tremenda, ¿no? Yo creo que tenemos en este momento una gran literatura, ¿no? Hay una serie de autores muy consolidados, hay un grupo de 40, 50 autores indiscutibles, pues, que tienen obra, que trabajan permanentemente, a algunos lectores les gustan más unos, a otros les gustan más otros, cuestión de gustos, obviamente, pero hay una literatura andando bastante buena, y sobre todo, yo trabajo, yo soy maestro de escritura creativa, yo trabajo como maestro en la Universidad Nacional y en la Universidad Central, entonces, todos los años trabajo con un grupo de aspirantes de la Red Escritura, ¿no? Entonces, me permite conocer, pues, como las tendencias, lo que les interesa, lo que leen, o, por supuesto, lo que escriben, ¿no? Y hay obras. Ahí, en este grupo de estudiantes, en estos 12 o 14 años que llevo trabajando en las universidades, pues, han salido, he visto obras magníficas, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Entonces, creo que hay un grupo de escritores consolidados, hay nuevas generaciones de escritores que tienen 25, otros 35, otros 45, nuevos autores que están, digamos, tomando la aposta, muy buenos, y lo más interesante es que hay un montón de gente joven que está yendo hacia allá. Entonces, digamos, es muy impresionante. Hay un gran movimiento literario que no pareciera, pero sí lo hay, es muy grande. Lamentablemente, un buen intermovimiento literario es también un buen movimiento lector, y, pues, ahí es donde estábamos, este es un país muy poco lector, aunque tampoco soy tan pésilista en eso, ¿no? Yo he visto, digamos, como te digo, en estos 17 años que llevo viviendo en Colombia, he visto una evolución en eso tremendo. A mí me impresionan mucho los niños. No sé si viste mi, bueno, no está puesto en la hoja de vida del libro, ya se mencionaron mis publicaciones en general, pero tengo libros para lector infantil juvenil. Las últimas dos semanas con la editorial me pusieron cita con dos colegios, uno en Cartagena, otro en Cúrcuta, para hablar de dos libros, de otras dos novelas para niños que tengo ahí, ¿no? Me impresiona mucho, me impresiona mucho la capacidad que tienen nuestros peladitos de, a ver, eran unos eran el grupo octavo, que son niños de cuantos, de 14 años, algo así, ¿no? Bueno, y los otros eran como de 12. Bueno, me sentía hablando con adultos. Una cosa impresionante, los análisis que hacían desde la obra, ya no es eso, ay, me gustó mucho, me gustó poco, o por qué se inventó esto, no. Son preguntas complejísimas, ¿no? ¿Cómo manejas el tiempo en tal novela? Esa es una pregunta como te hacen en la universidad, más o menos, ¿cierto? Y lo hacen pelados de octavo grado. Entonces, bueno, ¿qué digo? Ahora, parece que son colegios de muy buen nivel los que me entrevistaron, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo creo que la lectura, los lectores, si bien no crecen tanto como los no lectores, siempre la sociedad colombiana va a tener más no lectores que lectores, de todos, yo creo que los lectores sí crecen año tras año, y crecen también en su comprensión lectora, cada vez son mejores lectores. Yo no soy tan negativo en eso. Entonces, creo que tenemos una gran literatura, tenemos un grupo de lectores decente, ¿no? Aquí no tendremos bestsellers muy grandes, pero hay pocas posibilidades de vivir solamente de la venta de libros, pero tampoco es tan terrible. Roberto, bueno, ya tenemos Bansai, una gran obra para que podamos leer y disfrutar, pero ¿qué más viene? ¿No? Porque algo se tiene que estar trabajando ahí, haciendo, por supuesto, combinando todos estos roles de narrador, fotógrafo, docente, ¿no? Entonces, ¿qué más viene, Roberto? Bueno, no, ahorita lo que yo tengo contado hace un momento, estoy terminando una nueva novela mucho más ambiciosa, una novela, pues que espero que salga la de entrante, ¿no? Es una novela que, si esta novela trata como las víctimas, digamos, la víctima de la corrupción, en la otra estoy manejando otra cosa, que es la memoria. La nueva novela es una memoria de cómo la memoria histórica del país desaparece. Ese es como el gran tema de la novela, ¿no? Es una novela sobre unos fotógrafos del siglo XIX, que son investigados por un par de jóvenes investigadores de fines del siglo XX, ¿no? Entonces, se mueven dos tiempos, y el tema, como te digo, básicamente es la memoria, cómo la memoria y la historia y los hechos de la historia desaparecen. Es una novela que se ha trabajado mucho, mucho más que en esta. Y vamos a ver, estoy terminándolo, estoy ya en las últimas correcciones antes de empezar el proceso de edición. Eso es lo que viene. Bueno, Roberto, bueno, no hemos hablado tampoco mucho de ese perfil, ¿no? Porque usted ha publicado también una docena de libros de cuento y novela, libros de ensayo, Premio Nacional para Libros de Cuento en 1981, 1993, Premio Nacional de Cuento en 2001, 1991 y 1975. Y bueno, usted también lo mencionaba hace un momento, es profesor de maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional y maestría de creación literaria de la Universidad Central. Y además, pues dirige también un taller multidisciplinario de literatura, arte e historia para Comeba. Definitivamente, muchas cosas por hacer, Roberto. Pues lo que pasa es que uno como escritor, como te decía, es difícil solo vivir de la venta de libros. Hay meses, hay semestres buenos, años buenos, pero que tampoco hay escritores que vi en Colombia, hay varios escritores que logran vivir esos derechos. Yo, desafortunadamente, todavía no soy de esos. Pero no me quejo. Y tengo que hacer muchas cosas que indirectamente tienen que ver con la literatura y con mi creador. Sí, soy, digamos, vivo de leer y escribir. Y entonces, en ese sentido, pues vivo como escritor de leer y escribir. Solo que lo recibo por diversas razones, ¿no? Entonces, sí, he publicado, como te decía, he publicado tres libros, tres novelas para lector infantil juvenil, que yo, cuando las publiqué, pensé que eran para el lector más joven, que no sean 16, 17 años. No, pues resulta que las leen como desde los ocho años. No solo las leen, las entienden, las disfrutan y me las disputan y me las comentan, ¿no? Bueno, he publicado varios, como cinco o seis libros de cuento. Es como mi especialidad del cuento. He sido muy cuentista toda mi vida. Pero en los últimos años me he concentrado en terminar algunos proyectos de novela, desde que tengo la que saco ahora y tengo guardadas dos novelas que tengo que tomar el tiempo para limpiarlas y sacarlas en su momento. Entonces, sí, soy cuentista, novelista. He sido, pues sí, he trabajado como guionista, ¿no? He trabajado algún tiempo como guionista. Viví 20 años en Ecuador, 25 años en Ecuador. Allá hice cosas para televisión, trabajaba como documentalista. O sea, trabajé en cosas de radio alguna vez también. Pero básicamente mi mundo ha sido lo que yo hice. He sido fotógrafo. Ya no, ya, digamos, normalmente dejé la fotografía hace como... Digamos, comercialmente la dejé hace... Cuando volví a Colombia casi que la dejé. Hice muy pocos trabajos cuando volví. Yo era fotógrafo publicitario y hacía trabajo editorial también. De eso casi vivía. Tuve un bar de salsa en Ecuador durante 30 años. O sea, que siguió cuando yo no estaba y lo cerramos hace como 12 años. No, 10 años lo cerramos. No, menos, hace como 8 años lo cerramos. Porque ya nadie, todo el mundo creció, si nos hicimos grandes y ya nadie tenía tiempo para atender el bar, que era muy bueno, era muy chévere, ¿no? Pero ya suficiente, ¿no? Ya le dimos suficiente tiempo a eso. Todo eso me ha dado la vida para hacer. El tiempo, digamos, algo que aprendí yo es que uno tiene que, desde el perito, hacer lo que le da la gana. Uno tiene que decir, voy a hacer esta vida. Y yo, desde que salí del colegio, yo tomé la decisión de que... Yo tenía la noción de que era escritor desde que estaba en el colegio. Yo ya empezaba, yo ya estaba estudiando en el colegio. Cuando estaba en el equivalente de noveno grado, yo comienzo a escribir. Entonces, yo recuerdo que cuando yo salí del colegio, le dije a mi mamá, yo no voy a la universidad, yo iba a entrar a la corjeta de los años. Le dije, no voy a entrar a la universidad. Mi mamá me miró y dijo, ay, ¿qué va a hacer? No, yo soy escritor. Mi mamá no se burló de mí, ¿no? Ella dijo, ah, muy bien. Pero si eso es lo que va a trabajar, uno no duerme y trabaja en el mismo lugar. Entonces, me sacó el escritorio, me lo puso en un invernadero que ella tenía, donde cultivaba pimentones. Y me puso libre estudio, lindísimo, con un aparato de sonido. Y ahí yo me pasé. Y entonces, yo me sentí grande porque una persona grande me creyó, ¿no? Y me puso un escritorio y mi mamá pasaba y golpeaba la puerta del comedor que era la que daba acceso a ese invernadero y decía, no escucho la máquina, no escucho la máquina, va a trabajar. Y yo, ¿por qué se va a estar a la máquina de escribir? Sí. Cuando uno escribía, sonaba el martilleo de esto, ¿no? Bueno, pues desde ahí tomé la decisión de que mi vida era escribir. Tuve suerte, mis compañeras sucesivas que tuve siempre creyeron mucho en mí, siempre me apoyaron, no estuvo ligado a irme a trabajar en un banco o a una empresa o alguna cosa así, sino que siempre logramos sobrevivir sin que yo tuviera que hacer esas cosas. Pero es porque uno se lo propone. Bueno, definitivamente multifacético, Roberto Rubiano. Gracias por acompañarnos en Estereofónica, por esta agradable conversación, por hablar también de Bansai, que definitivamente estamos seguros que va a capturar a muchos, pero muchos lectores. Ojalá. Bueno. Rubana, es muy amable. Ha sido un gusto estar aquí contigo. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Estereofónica.com, Twitter y YouTube arroba Estereofónica.